Nos encontramos en el pabellón de deportes donde se acaba de celebrar la final de ajedrez entre nuestro gran campeón Roberto Santaolalla y el ruso Andrey Yurchenko. Vamos a ver si podemos acercar nuestros micrófonos hasta Roberto. Roberto, por favor, Roberto. Una partida difícil, ¿verdad, Roberto? Bueno, buena noche, ¿no? Bueno, sí, la verdad que ha sido difícil. Ha sido difícil una partida que no nos esperábamos y el ruso ha metido mucho presa en el principio. Ya viste, no dijo que hay que tener cuidado. ¿Te ha podido afectar el esguince de ceja de la temporada pasada? Bueno, supongo que sí, ¿no? La verdad que he calentado ceja, he estado con los maños calentando ceja y, bueno, la verdad es que creo que la ceja toca, ¿no? No se puede decir, ¿no? Está ceja en la bebé. Al final, el ruso ha estado más potente y así el ajedrez, ¿no? A veces se gana, se despierde y ya está ahí, ¿no? ¿Es verdad que saliste con un caballo lesionado? Sí, pero el caballo tenía mal la fascia lata, reinchaba mal y ha echado más forza antes de salir, ¿no? La verdad es que, bueno, lo importante es el equipo. Somos 16 fichas yo y lo que ha dicho mixta, ¿no? Somos una piña y lo importante, ¿no? Bueno, Roberto, ¿y qué tal esas relaciones en el vestuario? Bueno, la relación es buena, ¿no? Los peones con las alfiles son buenas. Su peones y el rey con las tolas se sigue enrocando, ¿no? En el vestuario, ¿no? Bueno, aquí llega Andrey Yurchenko, el campeón de este año. ¡Qué bonito gesto! Así es el ajedrez. ¡Qué bonito gesto! Sí, señor. Esto es deportividad. ¡Contento! Estas cosas son las que me han dado orgullo, ¿no? Después de conozco y le voy a decir que le voy a decir a la gente que sigan ahí y que estas cosas son las que me hacen seguir, ¿no? Y después de este sketch vamos a ver otro, pero hoy no. ¡Mañana! ¡No, un poco de anís y con el godón. ¡Oh, si se puede! ¡Gracias!